Esta persona, el padre, tendría rastros de sangre. El feminicidio se registró en la localidad de Fata Camaya. La víctima fue identificada con el nombre de Aurora Flores Mollo, de 54 años. Ella fue estrangulada con una soga y palo de pastoreo. El presunto autor es su pareja, a quien lo encontraron con la camisa manchada de sangre. Encuentra un palo de pastoreo de ovejas manchado de sangre. A una hora del lugar, caminando, encuentra el cuerpo de la víctima. Hemos recolectado todos y cada uno de los indicios que demuestran que esta mujer había sido estrangulada por este señor, el señor Leonardino Mollo Losa, de 63 años, que sería el autor del feminicidio. Según las primeras investigaciones, en contra de esta persona ya figuraban antecedentes penales por violencia intrafamiliar. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos dicho que la lucha contra el feminicidio, contra los asesinatos en nuestro país, va a ser implacable. No vamos a permitir que exista ni una menos sin justicia. En Bolivia, hasta la fecha se registran más de 10 feminicidios en lo que va de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!